Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin para ese héroe el que mejor manejas, te gustaría tener una skin para ese héroe con el que tanto manqueas pero no te importa, aunque no tienes medio diamante, no te preocupes, el Tito Black te soluciona este problema. Sortearemos una skin cada semana en este canal por valor de al menos 300 diamantes y bueno, para participar en el sorteo solamente tendréis que dejar por ahí abajo vuestro ID game, vuestro nick, tendréis que dejar vuestra nacionalidad y la skin que queréis acompañado de un comentario. Luego después de hacer esto, suscribiros al canal, darle like y activar la campanita, sortearemos una cada semana y buena suerte a todos y vamos, 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 dentro con el vídeo. Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos? Buenas chicos, hoy os traigo por aquí como juega el mejor Roger del mundo, que la verdad es que en la season pasada tuvimos a un pedazo de Roger, no se si es el mismo, al menos la skin épica se la tiene, pero tuvimos, espera, te vamos a ver, regular el volumen, vale, vale, ahí está bien. Tuvimos un pedazo de Roger impresionante Que hizo una dupla con un Uber Que fue una locura, una fucking locura Y bueno, vamos a traer aquí A como juega el mejor Roger de la Season 12 La verdad es que tengo ganas de verlo Roger es un héroe que como ya he dicho muchas veces El gran problema que tiene es que como lo dejen Stuneado al principio de una TF Lo dejan inutilizado, ojo, espérate Que le están aquí robando el buff azul Y esta peña ni siquiera se ha enterado, eh Esta gente ni siquiera se ha enterado De que le han robado el buffo, ojo, espérate Que van a ir a engancharlo, espérate que han enganchado ahí Al Hylos de camino, el Hylos puede caer De hecho tiene bastante poca vida Ojo, espérate que por arriba, un uno contra uno Le acaban de reventar ahí el lapu-lapu Vamos a ver lo que tenía sucediendo por aquí abajo Parece que se van a meter, ojo, espérate El Martins parece que quiere pelea, les va a enganchar Le va a enganchar duramente, ojo, espérate que está llegando el Roger El Roger está llegando para meterle la combi completa Se le tira con todo Roger lo ha dejado y ¡BAM! Para tu casa La verdad es que ha sido una osadía muy grande por parte De los del equipo, bueno, y de hecho se queda con el buffo Ha sido una osadía muy grande por parte de los del equipo rojo Hacer eso, la verdad Ojo, espérate, se tira ahí, se tira ahí justo el escudo Le ha venido muy bien, le ha salvado la vida a Chou Y el equipo rojo de momento, aunque ha intentado tener una iniciativa agresiva No le ha servido para demasiado ¿Vale? O sea, han pillado el buffo Pero prácticamente se lo han arrebatado luego Y han perdido mucha experiencia, ojo, espérate Ahora es que se va a intentar lanzar, no O sea, a ver Roger que tiene que echarse un poco hacia atrás Y que va a tener que hacerlo un poquito a larga distancia Y bueno chicos, la verdad es que también una Chanju Pero ahí, ojo, espérate, que puede caer, puede caer El Hairos tiene muy poca vida Tiene muy, pero que muy poca vida Los del equipo rojo van a intentar obligar a los del equipo azul A que se metan debajo de la torre Pero parece que va a ser en vano Ojo, espérate, que Roger está por aquí dando vueltas Roger está por aquí dando vueltas Vamos a ver que termina sucediendo Espera, te la tiran la ultimate ahí a Minotaur Que tiene muy poca vida Y Roger está ahí, que si entra, que si no entra, que si entra, que si no entra Martins está level 3 Deberían aprovechar ahora, de hecho Pero vaya, Roger se va ahí arriba a hacerse ahí su farmeo rico Tienen al tanque ahora mismo fuera de bot Así que, más del complicado Intentar liberar al equipo enemigo debajo de la torre Mientras tanto tenemos uno contra uno En camiseta intenso en la parte de arriba Ese un paloom, palapu, lapu Contra Granger, no sé, que hace cada uno metido en un arbusto En la quinta puñeta Cada uno está metido en un arbusto, ¿no? Ahí como, a ver, ¿dónde está el otro? Y bueno, parece que llega Chanju a la línea de medio Va a intentar ocuparse de meterse aquí Ojo, espérate, los del equipo rojo Están ahí apilados a ver qué sucede Estaban, mirad, mirad, mirad todo como esto Están aquí como una manada, ¿eh? Esperando Y bueno, parece que se van a tirar ahí a hacerse la tortuga Ojo, espérate, que los del equipo rojo le siguen Los del equipo rojo están ahí a la espera Ojo, espérate Minotauro está casi en level 4 Le queda muy poco Se lo va a intentar hacer Roger Roger Va a intentar sacar esa tortuga Ojo, espérate, finalmente se tira Encima de Ciclos Va a intentar engancharlo por la banda Ojo, espérate, que va a caer Va a caer Mira cayendo, mira, Otauro Necesitan ayuda a los del equipo azul Necesitan ayuda urgentemente ¿Dónde están? Ese lapu-lapu Ese, 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 ese Chou Por Dios, madre mía Ojo, espérate, que consiguen enganchar a Chou Chou, parece que va a caer Va a intentar hacerse el ciclo antes de morir Pero no le sale No le sale ahí Muy, muy bien la jugada, ¿no? Madre mía Los del equipo rojo es que van en manada, chicos Ojo, espérate Se puede tirar encima ¿Por qué poco? No, no Ya no le sale rentable como se tira ahí Y encima muere debajo de todo Ojo, espérate Los del equipo rojo quieren abusar Quieren tirar hacia adelante Quieren provocar a los del equipo Ojo, espérate Eh, se tira ahí un poco Bueno, para pushear Se tira ahí La verdad es que lo ha hecho muy rápido La transformación Tanto hacia adelante como hacia atrás Ojo, espérate Ojo, espérate Ojo, espérate Pero mira, madre mía ¿Pero qué hace? ¿Qué hace el bufo azul ahí? Espérate que le va a pegar la patada voladora Al final le pega la patada voladora Pero ha hecho algo muy raro Espérate que Martín Está pegando con todo Ojo, espérate Que le llega el parpadeo Espérate que está llegando Lapu-Lapu Empieza a pegar Lapu-Lapu con todo Puede morir ese Hilo Ese Hilo tiene muy poca vida Espérate Que le empieza a reenganchar Espérate, madre mía Que le hace la doble Le hace la doble Le hace la doble Oh, doble kill Doble kill para Lapu-Lapu Doble kill para Lapu-Lapu Umpa, lumpa Madre mía Cómo le ha hecho ahí La esquivada a Martín Le ha esquivado las pinzas En su fucking cara Y gracias a eso Pues se ha podido sacar la doble kill Y el otro Porque salió corriendo Que si no también caía Bueno, de momento Vamos a ver un poquito los farmeos Los farmeos están ahí De momento Ahí Lapu-Lapu Que parece que es el que va a pusear Va a tirar para adelante con el equipo Llega ahí Calla a defender un poco la línea Obviamente iba con Cyclops detrás Si no, no hubiera ido ahí Tan a tope Y bueno, 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 bueno Tenemos aquí a Minotauro Que está ahí cogiendo energía Se tira el escudo Para aguantar un poquito los golpes Está llegando Chanju Chanju va a llegar a echarle una mano Espérate Que madre mía La que le ha pegado Chanju Le ha pegado duro, eh Ojo, espérate Que está ahí esperando el otro Está ahí esperando el otro Tienen que tener cuidado Tienen que tener cuidado Con ese Martis Espérate Parece que Martis va a intentar Enganchar a Chanju Bueno, bueno, bueno Ojo, espérate Tira ahí El taunteo Puede lanzarlo con todo Va a intentar tirarse debajo de torre Se va a intentar No, ya se tira con todo Sabe que pone con uno Sabe que va a intentar tumbar al otro Y Cyclops sale corriendo Con ese parpadeo Bueno, madre mía También nos hemos perdido arriba El uno contra uno sin camiseta Bueno, dos contra uno sin camiseta Que prácticamente le han partido La madre a Granger La verdad es que la partida Está muy equilibrada Lo cual me gusta bastante Que no siempre sea lo mismo Y estén ahí Pues bueno Uno abusando del otro Ojo, espérate Que le va a empezar ahí Pegar a tope al Hylos Sabe que si se queda el Hylos Sin manaba morir Ojo, espérate Que está llegando Chow Y le va a hacer la patada voladora Se la va a hacer Espérate que se lanza con todo Le pega de lejos Roger, espérate Que también el próximo Va a ser Martis Se han metido hasta la cocina Y le va a salir mal la jugada Espérate, se tira con todo Ahí Roger Y racha de bajas 3-0 para Roger Que está empezando A tirar del equipo Está empezando a tirar del carro Madre mía Y ahora sí se van a poder hacer La Tortuga Placer y sin ningún problema Este Roger Sabe lo que hace chicos Este sabe lo que hace Espérate Se vuelve a tirar ahí Y ya tiene el bufo azul Y tiene el bufo también de la Tortuga La verdad es que Lo que juega este Roger Es que juega muy Pero que muy bien Mirad Y ojo Cuando el Roger Este empieza a pegar críticos Van a flipar en Waterfall Color Ojo, espérate Tenemos uno contra uno Bueno, uno contra uno no Ojo, espérate Que intentará enganchar Enganchan al Lapo Lapo, Lapo Tiene que salir de ahí Espérate Uah Por casi hace la épica Y se escapa Ojo, espérate Que también está llegando el Chow Por allí Que se va a hacer al Calla Le pega y un golpe de manejo Y lo manda para su casa Está llegando Roger Roger está llegando Le puede hacer la ultra envolvente Espérate Y que le pega ahí Le intenta pegar Para poder escapar Lo sabemos No, no termina escapando Pero espérate Está Roger ahí Está Roger ahí Va a entrar con todo Va a entrar a por el enanito Creo yo Espérate Se lanza a tope Se lanza a tope Se va a lanzar al final A por el enanito mágico Espérate Que le empieza a pegar con todo Termina cayendo mega baja Para Roger Que de hecho Se ha esperado un poco Para ver si se podía hacer los dos Se lanza ahí Le van a intentar hacer la pinzada Pero bueno Espérate Pero se lo terminan haciendo Se lo terminan haciendo ahí Entre los dos Que le han pegado una buena combi completa Y la verdad es que está la partida A punto de caramelo 11 a 11 Chicos Lo único que me da un poco de miedo Es que el equipo pues Oh Espérate Que le van a enganchar Van a enganchar Y termina reventando a Granger Va a caer también Espérate Que va a tope A por el Hylos Está pegándole duramente al Hylos Que no le hace nada Espérate Que está llegando el show Le pega ahí la combi completa Patada voladora Y para tu casa Hylos Para tu casa La verdad es que me gusta Más como juega el equipo azul No es porque Roger Estén en el equipo azul Me gusta más como juega el equipo azul Vamos a revisar un poquito El farmeo Vale De momento Están muy muy Pero que muy parejos En farmeo Chicos A excepción de la Pulapu Que está abusando De una manera espectacular Pero van muy parejos En el farmeo Y la verdad es que llevan Ambos equipos Llevan setups No muy dentro del meta Ojo Espérate Creo que se la ha pasado Yo creo Yo hubiera ido a la mid lane Yo hubiera ido a la mid lane A protegerla Porque ahora Ahora se ha quedado ahí Sin nada Y le va a hacer daño No lo sé La verdad es que ahí Me ha parecido Que ha estado un poco flojo Ahí Roger Se le ha ido un poco la pinza Espérate Están esperando ahí Para sacarle ahí Y le quitan ahí al esbirro Le quitan al esbirro En la cara de Cyclops Madre mía Ojo espérate Que tenemos TF Por la parte de arriba Tenemos TF Espérate Que va a entrar la Pulapu Madre mía Como pega Como pega Como pega Va a caer también Va a caer doble Se va a intentar Se va a intentar hacer la triple La triple La triple No llega la triple Pero casi No llega Pero casi Ojo espérate La tortuga acaba de morir Para que llegue el Lord Se van a lanzar todos ahí A tope A por ese Granger Que están ahí todos buscándole Se va a lanzar encima Se va a lanzar encima Lo va a pillar No lo pilla No lo pilla No lo pilla Espérate Se le ha ido la pinza Por completo A Roger Pero bueno Se escapa por muy poco Al menos la torre Sí que es verdad Que ha caído Y bueno espérate Tenemos aquí al Cyclops Que está intentando subir Bueno ha intentado subir No es que prácticamente ha subido Y parece que va a aprovechar Para hacerse aquí Un poquito parte de su jungla Aún no tiene objetos puros Y duros de absorción de vida Pero absorbe bastante vida Con el tridente rojo Este Yo le llamo el tridente rojo Vale chicos Yo es que a los objetos No le llamo por su nombre Vale Espérate que va a intentar Hylos hacer algo ahí Va a intentar hacer algo ahí Aunque no lleva compañeros encima No lleva ningún Oh espérate Tiene que salir de ahí rápidamente No Termina fulminando a Roger Con los disparos Desde su casa Ojo espérate Tenemos a la pulapum palumpa Que está totalmente imparable Madre mía La pulapum palumpa Eh ¿Por qué no se ha tirado por él? Ha hecho No sé No sé No sé No sé por qué no lo ha seguido Pero bueno Eh Bueno Bueno El equipo azul ya se empieza a imponer Empieza a tumbar Torres Empieza a hacer lo mejor Que el equipo rojo Se está notando En todos los aspectos De la partida Ojo espérate Que van a intentar enganchar a tope A ese Martis Le está cayendo la combi completa De Chanju Lo va a intentar enganchar Lo va a intentar enganchar El Chou Espérate que quiero verlo Que quiero verlo Le pega la patada voladora Chanju está pegándole con todo Y ese Martis Le queda Ni un lunes Uf Madre mía Que chiste más malo Por favor Pero ¿Qué les pasa? O sea ¿Qué les pasa? ¿Cómo no matarás? Ah bueno Al final cae Martis Y bueno El equipo azul se ha echado un poquito para atrás Chou tenía bastante poca vida Y bueno Espérate Que le han conseguido pillar ahí al Minotauro Espérate Que se recarga la vida Ahí a tope Puede tirar el taunteo finalmente No lo tira Espérate Lo tira ahora Y justo Tanque mata al tanque Madre mía Cómo lo ha flipado Ese pobre Hylos Y bueno Parece que llega el Granger por allí Para Bueno La ha pegado duro en la boquita Chanju Bueno Tenían a Lapu Rapu ahí arriba Haciendo la split pusheada Están haciendo la split pusheada Por completo Mira 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 como abusan ahí arriba De hecho Mira Le va a caer la combi completa a la torre Y van a tener que verse Obligados a subirse arriba Para proteger Ojo Espérate que lo está esperando Madre mía Lapu Madre mía Lapu Madre mía Lapu Por Dios Hijo mío Madre mía Y cómo deja el Cyclops Lo deja tiritando de frío Espérate Espérate que deja Tiritando de frío Lo deja tiritando de frío Ahí al Cyclops Que ha tenido que salir corriendo Espérate Quiero ver lo que está pasando aquí arriba Quiero verlo chicos Madre mía El Martins también tiene que salir corriendo Suelta la metralleta Chanju Chanju La metralleta empieza a reventar a ese Hylos Que tiene poquísima vida Tira el taunteo Minotauro Espérate que están los dos a punto de caramelo Pueden caer los dos Espérate que le enganche ahí Calla Y consigue sobrevivir Oh Doble kill de Minotauro Doble kill de Minotauro Doble kill de Minotauro Con un pisotón en el cuello Madre mía Esta partida está estando muy guapa Lo digo en serio Estoy disfrutando mucho Casteando esta partida chicos Os lo digo en serio Y bueno Yo creo que Ya el equipo azul Tiene bastante ganada La partida O parte de ella Solamente han perdido una torre Bueno yo diría más bien dos Porque la de mid está A un toque ¿Vale? Está a un toque Está a cuánto de vida Tiene la torre de mid O sea no tiene nada O sea está a un golpe Y bueno 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 Del para bueno Este Este Roger sabe lo que juega Está dedicándose a farmear la jungla Ahora Tiene que aprovechar Para ponerse por encima De ese ciclops Ahora mismo en farmeo Y colocarse el segundo de su equipo Con mayor farmeo Y toda la partida también Tenemos al show Por la parte de arriba No sabemos muy bien Que está haciendo El lapu lapu Parece que está ahí buscando El buffo azul Lo que le va a ayudar a Chanju A sacárselo Ojo Pero a te que parece Viene la TF por aquí Espérate que le consiga Enganchar el martis Espérate Metralleta Chanju Chanju Metralleta Metralleta Chanju Madre mía Lo que pega Lo que pega Lo que pega Y bueno Espérate Eh que tenemos TF Que tenemos TF Roger ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Where are you? Where are you doing? Espérate que llega Roger Llega Roger con todo el año Llega Roger con todo el año Baja doble Espérate que se landa otra vez Baja triple Baja triple Espérate que se viene la próxima Espérate Espérate Casi Savage Casi Savage Madre mía Casi Savage Madre mía Kiki What the fuck is that? Madre mía Que entra el Roger Y le ha metido La combi completa Al equipo rojo Le ha metido Le ha metido Un combo Madre mía De cuadrado Triángulo R1 Ha dejado el equipo rojo En la B Y yo diciendo Pero donde va Roger Y les ha hecho ahí Les ha hecho La de Ronaldo Nazario Madre mía Madre mía Madre mía Impresionante Como les ha entrado Por la banda derecha No se lo esperaban ninguno Y bueno La Chanju Esta en verdad También pega A ver que formio tiene No va mal No va nada mal La Chanju Y bueno chicos Tenemos por aquí La verdad es que Granger Si que es verdad Que del equipo enemigo Es el que más me gusta Con diferencia Está jugando muy bien El Granger Pero madre mía La maniak La maniak Que le ha pegado Al equipo rojo Ahí debajo de torre O sea Ha sido una locura Es que mirad ya lo que pega Ya encontrarte a Roger En uno contra uno Te pega la combi completa Pero vaya que si te la pega Mirad los críticos que pega Por dios Madre mía Y bueno parece que el equipo azul Está a una pusheada Del final La verdad es que podrían hacerle Se la van a hacer Que si se la van a hacer Se van a hacer Le van a hacer la emboscada Le van a hacer la doble emboscada De hecho tiene al Lapu ahí preparado Porque el Roger se lo hace sin problemas Al Lord Vaya sin problemas El equipo rojo Pues bueno No se ha dado cuenta O prácticamente Tienen que cubrir Las entradas Y no van a ir a proteger al Lord Así que prácticamente Cae el Lord Y ahora si que si El equipo azul Va por todas Va a meterle ahí Hasta el Bueno no lo puedo decir Family friendly chicos Family friendly Va a meterse hasta la cocina Ahora el equipo azul Les va a meter Con todo lo que tienen Con el Lord Ojo espérate Que tenemos TF aquí Tenemos TF aquí Va a entrar Va a entrar Roger Va a entrar Roger Espérate que se me va a lanzar Roger Se me va a lanzar Roger Ahí con todo Pero te consigue sacar a uno Creo No no lo consigue sacar a nadie Esta vez no ha tenido la suerte Bueno se la ha ido un poco ahí No ha conseguido sacar a nadie Pero ha sido por Porque lo han dejado stuneado Me parece Creo que las pinzas Lo han dejado ahí tocado Y le ha faltado Una milésima O medio segundo Para poder conseguir ahí Y sacarles el combo completo Creo que esta vez Ya se lo esperaban Otra vez la estrategia de antes Y han sido inteligentes Los del equipo rojo Y solamente han perdido a Cyclops A Cyclops Por abajo Por la calle de abajo Está empezando ahí El Lord está empezando a tirar para arriba Granger va a intentar parar al Lord El resto del equipo Va a intentar parar al equipo azul Que intenta pushear Por todas las líneas Parece que van a centrarse En tumbar por el medio Aunque vaya Les falta ese show Ojo espérate Que llega el Lord Suelta la metralleta Chanju Parece que van a intentar entrar Que no van a intentar entrar Parece que no van a intentar entrar Eh... No, no parece que no No, 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 no entra El equipo azul decide no entrar Roger está esperando El momento idóneo Parece que consiguen tumbar la torre Ojo espérate Que lanzan ahí fuera De la base Ahí al Hylos Pero no se ha metido No sé por qué no le ha pegado el combo No se lo ha pegado del todo Y bueno Espérate Se pega al acelerar Consigue enganchar al Hylos Le van a pegar la moratoria No, no, ya no la tiene Ya ha perdido la ultimate El show Espérate que empieza a pegar la metralleta Chanju Chanju la metralleta Roger está esperando el momento idóneo Sabe que una aliada En el último instante Eh... Le puede salir muy cara Eh... Se lanza ahí el Roger con todo Espérate que va a intentar hacer la ultra envolvente Está llegando Roger por la banda Se va a intentar lanzar Ahora es el momento Now is the moment The moment is now No, no se termina lanzando otra vez ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado chicos? O sea, no entiendo muy bien que ha pasado O sea, no sé por qué Roger no se ha metido hasta la cocina O sea, podía hacerlo Oh, espérate que puede caer ese Hylos Termina cayendo Va a caer Consigue sacar la baja al final Chanju Espérate Que Roger está con los ojos endemoniados Pero no termina a entrar No sé por qué no entra No sé Es como si le hubiera entrado miedo ahora O... O... O no sé muy bien qué pasa O sea, sí, el equipo rojo ha perdido todas las torres No sé exactamente qué pasa Pero el Roger se ha quedado ahí como... Como asustado Dos veces para entrar O incluso hasta tres veces Para entrar a la TF No sé si esperaba un momento En el que el equipo rojo No tuviera ningún CC activado O el Martyr Y se hubiera utilizado las pinzas previamente Pero no entiendo por qué Roger no se ha lanzado O sea Si se hubiera lanzado por Granger Lo hubiera destrozado, creo yo, eh O al menos en mi opinión Eh... Se están dedicando ahora mismo a pushar toda la línea Creo que está escribiendo Estará escribiendo probablemente Hay los compañeros en el campo de batalla Eh... Parece ser que van a intentar pushear todas las líneas Prácticamente ya tiene un... Un farmeo desorbitado Los del equipo azul El equipo rojo solamente Granger Podríamos decir que tiene un farmeo desorbitado Espérate No se va a lanzar a por él Es obvio Ojo, espérate Que tenemos aquí TF posible Le han partido el bokamen ahí al otro Espérate que se va a intentar lanzar Uy, estaba a punto de pillarlo Así que ha sido precavido Y se ha echado hacia atrás Eh... Chanyu se va a intentar lanzar con todo Espérate Le pegan ahí un poquito Espérate Se va a lanzar Roger Roger se va a lanzar Le pega ahí el ciclo Lo consigue matar Espérate que va por el Granger A tope Espérate Termina cayendo Granger Le va a pegar con todo Baja doble Baja doble Espérate Triple 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 Y casi Madre mía Cómo le pegan ahí encima En medio de la base Ya prácticamente el equipo rojo Lo ha liado No debería haber salido de su base Y ya esto es un GGG Para el... Madre mía Qué patada la ha pegado Iba a salir de base Y le ha pegado una patada en la boca Ha estado gracioso Esa última parte GGG Para el equipo azul GGG Para Roger Que no ha llegado a sacar el MVP Pero ahí ha estado También es que el Lapu Lo ha hecho muy bien Desde el primer momento Y ha sacado más asistencias que nadie Vamos a ver Has tumbado el 55% De las torres Roger Hijo de la gran Madre mía Más de la mitad del equipo Bueno Realmente ha ocupado un poco El puesto de la ADC Que es lo que tenía que hacer Ya que en parte Roger es un poco ADC ¿No? Y 21% de daño a héroes Ha estado ahí No al ritmo de la Pulapu Pero casi Ni de Chanju Pero ha estado en los momentos idóneos Para terminar de finiquitar al enemigo Y vi 12% de daño recibido Lo cual tenía que hacer Pues bueno Porque Roger no debería recibir demasiado daño Es lo lógico Así que nada chicos Espero que hayas disfrutado Con cómo juega el mejor Roger del mundo Ha sido una locura Os lo digo en serio Madre mía La jugada que se ha marcado Y bueno nada Para dejarlo en los comentarios Que me gustaría que fuera el próximo héroe Que casteara ¿Vale? Antes de que termine la temporada Aunque bueno Empieza hoy creo Así que este pertenece a la Season 12 Y ya la Season 13 empezaba hoy Me ha dicho una compañera de mi squad Que por cierto Próximamente vuelve Vanga de Squad Próximamente para este verano Así que bueno Lo dejaré ahí de reserva Aunque sea de la Season 13 Lo dejaré ¿Vale chicos? Así que nada Pero he disfrutado Dejadme por abajo en los comentarios Que me gustaría que fuera el próximo héroe Que casteara de los mejores del mundo Y nada Tenéis por abajo en los comentarios En mi Instagram Por si me queréis seguir Me ha querido todo ese tipo de cosas Tenéis también el recuadro rojo Para suscribiros A la campanita de partida En Youtube Os habéis llegado desde aquí En un nuevo vídeo Y nada Como digo Siempre recordad Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima Y hasta la próxima